Un saludo tengan todo mi gente, un saludo, bienvenidos de nuevo al análisis más o menos profundo Por las ribitas, no hay horario de partido pero ya está el sorteo Y vamos a ver quién se queda en frente a quién, grupo con grupo Ya está todo preferido, vamos directo al grano para que no se me estresen la gente ni se me agorralen Grupo A, se ve lineando Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda ¿Quién ganará este grupo? Holanda ¿Quién será el segundo? Yo voy por Ecuador, voy por los míos Pero Senegal juega, Senegal juega Qatar yo creo, a no ser que Qatar haga trampa y clasifique Pero bueno, Holanda puede ir contra la gente del grupo B Esto va A contra B, el C contra D, así Grupo B, Inglaterra, Irán, USA y el playoff de Europa Que es decir Gales Ahí tenemos a Inglaterra primero y Estados Unidos si mete un buen fútbol O Gales, está ahí Y se van contra el grupo A Grupo de Argentina, el más fácil, el más fácil Cuando tú le dices a la gente cuál es el grupo más fácil de toda la eliminatoria Es de Argentina Y después de Portugal, que no está tan mal Pero el grupo de Argentina está Caramelo, Bobito Es un grupo que firmaríamos todo Por supuesto siempre a Messi le toca la suerte y la vida La vida le sonríe Argentina Arabia Saudita, que está en candela México, que viene No, no viene Y Polonia, que viene de repechaje Con Lewandowski Ojito con Polonia Obligo México, que los mundiales se empiezan a crecer un poquito La hinchada del fútbol Pero bueno, van suave Van suave Pero lo malo de Argentina es que del otro lado tienen a Francia El playoff de, creo que el playoff de De Perú, creo Tienen a Perú Y tienen Dinamarca y Tunes ¿Qué pasa? Dinamarca es una selección muy pesada Para jugar un octavo de final Cualquier mierda Un pesado Es una Serbia Es una Polonia Creo que es mejor por Polonia Dinamarca ahora mismo Miren el ranking FIFA Donde está Miren el ranking FIFA Donde está Vamos a buscarlo bien Aquí atrás En el 1 Dinamarca Se quedó en las puertas del ranking Miren Dinamarca Donde está En el 11 Está México por arribita Y Dinamarca Y mira Alemania que está del otro lado Dinamarca Se quedó en el 11 Atención Seguimos Grupo E El de la muerte supuestamente Porque está Alemania España Costa Rica creo que fue la que clasificó ahí Con la FIFA Y Alemania y Japón Que es una selección que se traba Y Alemania Cuidadito Vamos a ver como Pedri El Balón de Oro Puede Sacar todas las dificultades España está más que fuera Para mí España no clasifica este En esta época Va a ser algo horrible España está acá fuera el mundial Verás Y el otro lado Nada más y nada menos Tienen a la segunda del mundo Bélgica Y ahora lo pesado de este grupo F Son los tres Canadá, Marruecos y Croacia Esos tres se van a partir el lomo Por morirse a clasificar de segundo Va a ser grandísimo Creo que Bélgica clasifica primero Y de segundo Croacia Canadá va a ser un buen mundial Hola, hola, hola Para mí No sé Es muy raro decirlo a la hora Falta muchos meses Próximo Grupo G Que se va contra de Portugal Brasil Si Brasil falla Portugal tiene que fallar un ligado Portugal no puede jugar al honor No, no, no Portugal tiene que jugar con los puntos Si tú ves que Brasil va a coger segundo el grupo Falla Empata, agrede Porque no te puede caer un cruce con Brasil Que te vas Brasil Serbia Suiza y Camerún Grupo Trabado para Brasil Fuerte Equitativo Brasil está muy por arriba Supuestamente de Serbia De Suiza y Camerún Pero hay que jugarla Yo te digo que Brasil no se ha medido ningún equipo europeo Y Camerún juega Y Suiza juega un fútbol Y Serbia demostró que Primero el grupo Cuidado con Brasil Que se puede quedar de segundo Y nosotros por comer mierda Cogemos primero Cuidado 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 Seferino Grupo H Portugal Gana Uruguay Corea Creo que es el segundo grupo El tercer grupo más fácil Porque el primer grupo Creo que puede ser Argentina Después el otro grupo De Holanda Que está fácil Y el grupo de Portugal Ese es el grupo más fácil No vamos a llorar tanto Porque el grupo Uruguay No viene bien Gana Está en el ranking FIFA Por allá abajo metida En los que se yo 40 Y República Corea Que también está para allá abajo Pegada para allá abajo Peor ranking FIFA creo Que lo tiene esta gente ¿Qué pasa en este grupo? Es el otro Contrincante Que nos toquen octavos de final O Serbia O Camerún O Suiza Pensando que Brasil Si Brasil resbala Portugal Inteligentemente Tiene que resbalar Y clasificar de segundo Para irse contra el primero No podemos ir Ay que no nos parte No nos parte a nadie Lo mismo pasaría con Argentina Se lo digo a los argentinos Si tu ves que Francia Se resbala Y coge segundo Argentina Al pie del último partido Empátalo con los puntos Juega con los puntos Para coger segundo Y irte Aquí hay que jugar así Pero que los equipos No juegan así El grupito Bien bonito Y bien sabroso De Portugal Los leo a todos los comentarios Y la cosa está Que se arde Vamos después Después leer un video Para los clubes Y toda la historia Que horario Y todo eso Que eso sale después Como una hora después sale Pero hasta ahora Ese es el Ese es el calendario Ese es el grupo Para mi grupo La muerte es de España El segundo grupo Más difícil Creo que es de Francia Dios Yo creo que es de Brasil Está muy igualado Este es un mundial Muy igualado Primero España Sin duda Porque está Alemania El segundo Creo que Brasil Por los equipos que tiene Están igualados Tercero Francia Porque está Dinamarca Y Francia Y cuarto El cuarto El de Béjica Ya viene el quinto Siendo el de Portugal Es más fácil El sexto No El sexto viene siendo El de Inglaterra Porque está USA Y está Gales Séptimo El de Qatar Y el octavo Bueno yo creo que Holanda Senegal Ecuador Qatar Están igualados El grupo A Y el grupo C Por supuesto Messi tiene una vez más Camino abierto Lo que por el otro lado Te toca Francia O Dinamarca Hay que jugar Hay que jugar Seferino Así que mi hermano Si usted está pensando En ir al mundial conmigo Pues vamos al mundial Vamos al mundial Pero antes de eso Bro Tienes que ir a ProYelcy Shop Que aquí están todos Todas las camisetas De mundial Van a salir en exclusiva Aquí en este canal Las nuevas Porque ya están las viejas Las están las viejas Si quieres comprarla aquí Puedes ir a Qatar 2022 Ahí puedes darle clip Y con un 10% de descuento Si pones mi código Ariel y Pillo Pero Esto no es porque Esta gente Son mi patrocinador Y todo No bro Es porque yo pedí Las camisetas mucho Antes de entrar en negocio Con esta gente Y la gente Una calidad de madre Mucha calidad Tienen las camisetas Muchas Te digo muchas La de los clubes La de las selecciones La de Portugal A mi me encantó Súper bonito Código Ariel y Pillo 10% de descuento Y si hace una compra De 140 dólares O más 149 dólares o más Te dan una free De la mismísima Manchester y Real Madrid Así que hermano Espero que te haya gustado Este video tan bonito Y tan sabroso Recuerda que dejame Debajo tu grupo De la muerte Y como está el grupo De Brasil Según tú El grupo Y el grupo de Portugal Y el grupo de Argentina Debajo con el grupo La muerte El grupo más fácil Así que nos vemos En el otro video Dale like Suscríbete Rock, rock Con la campana Recuerda de abajo Estar la membresía Para ser este miembro del canal Y poder también Entrar a los sorteos mensuales Que hacen los miembros de Central Y se llevan sus Tres camisetas A tres miembros Y recuerda Y recuerda Y recuerda Que cada uno Hasta la red O sea La Instagram Facebook Twitter Tito Twitter Todo el otro Sosomático Boom Bye 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.